Hola bellezas, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. El día de hoy estoy grabando con mi teléfono porque la batería se me acaba de morir y no puedo esperar a que cargue. Así que estoy grabando esta intro con mi teléfono. Vamos a ver todos los productos así súper de cerca que yo sé que les encanta ver los productos mucho mucho muy de cerca. Y también los vamos a estar probando. Ya los he probado. Así que ya los he probado y eso con la cámara buena. Así que eso lo van a ver full HD. Paso para saludarlas también. Espero que estén llevando muy bien la cuarentena. Yo la verdad es que ya estoy desesperada por salir de la casa. Aunque aquí ya se puede salir. Yo la verdad es que tengo un poquito de reserva. Sobre todo porque mi bebita está tan pequeñita que eso es como que no. No pienso salir por ahora. Pero bueno, me encantaría también que me cuenten qué están haciendo en esta cuarentena, cómo la están llevando. Ya se vieron todas las series de Netflix que hay. Yo la verdad es que sí, casi me he visto demasiadas series. Así que bueno bellezas, ahora sí, sin más preámbulos vamos a comenzar con este video y les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén. Aquí tenemos la cajita de Look Fantastic para el mes de mayo, la Beauty Box. Esta es la cajita, vean. Y vamos a ver lo que contiene. Lo primero, vamos a ver lo que contiene. Como ven yo aquí ya la he abierto, sobre todo para que esto se haga mucho más rápido. Aquí tenemos lo que es este librito donde nos detalla cada producto que trae la cajita. Estos son todos los productos que trae la cajita, vean. Me encanta porque ya he visto avances de lo que iba a venir. Es más, yo creo que ya subieron un videito con respecto a esto. Y lo primero que quiero ver y me llama mucho la atención es este producto de aquí. Esto es de la marca McTone London. Es un Whip Up. Toda la cajita viene con la temática de ser eco-friendly, con productos naturales. La cajita más o menos va en la onda de productos naturales. Y lo que trae aquí es esta. Uy. Viene con esta tarjetita de la marca. Y atrás los productos que me supongo que también maneja. Pero lo que tengo aquí es esto que me llama mucho la atención y me encanta porque esto es para desmaquillarte. Según he leído y en la parte posterior también lo dice que lo puedes utilizar tanto para la lavadora o para lavarlo así manualmente. Lo único que tienes que hacer es mojarlo en agua tibia y esto te retira el maquillaje. Esta toallita es muy muy suavecita y te ayuda a retirar el maquillaje. Es bastante grande, vean. A ver si se captaría. Este es el tamaño de mi mano y vean es mucho más grande. Así que me gusta el tamaño porque sí que... Y es más, lo voy a usar luego de grabar este video para quitarme el maquillaje que traigo. Y eso ya se lo subiré en Instagram. Así que si te pasas por mi Instagram verás como si es que realmente quita o no quita el maquillaje. Al utilizar esto como que disminuyes el utilizar algodón para desmaquillarte y todo eso. Así que este producto sí que me llama mucho la atención. Y hoy mismo lo pongo en uso. Este producto me encanta porque estoy en busca de cositas así para no contaminar tanto. El precio de esto aquí dice 10... más o menos 10 euros. Es esto. Recuerden que la cajita son... Bueno, a mí me sale a 18 porque tengo la suscripción de 3 meses. Pero si compras solo una cajita está a 20 euros. La toallita, como les digo, es para desmaquillarse y es eco-friendly. O sea que puede ser utilizado muchas, muchas veces. Y es de microfibra. Wow. Es mega, mega suavecita al tacto. Me gusta mucho. Y lo voy a probar justo para desmaquillarme... Para quitarme el maquillaje que traigo el día de hoy. Lo voy a hacer un mini video en Instagram. Así que pasense a mi Instagram para que lo vean en acción. La forma de utilizarla es mojarla en agua tibia. Y simplemente eso. Y retiras ya el maquillaje. No tienes que agregar ningún producto extra. Así que eso me llama mucho la atención. Y sobre todo que así ya no utilizo tantos algodones para desmaquillarme. Seguimos aquí con la cajita. El segundo producto es esta crema de aquí. Que yo creo que es como que la joya de la corona de la cajita. Porque es bastante cara. Creo que su precio son los ciento y pico euros. Algo así me parece que vi. Y me encanta. Me encanta que sea así. Tiene ácido hialurónico de la marca Avant. Y es una crema de día. Esto creo que está como ciento y pico euros. Así que ya con esto estaría mega pagada la caja. En sí esta cajita está valorada en 150 euros o algo así. Lo que me pareció una locura. Pero bueno esta es la cremita. Es una crema que tiene ácido hialurónico, almendra. Y es para crema de día. Otro producto de la cajita es de la marca Balance Me. Este es una bruma facial. Que lo puedes utilizar antes del maquillaje. Y después como para refrescar el maquillaje. También tiene creo que algo de luminosidad. Y es 99,9% de productos o de ingredientes naturales. Así que esta cajita gira en torno a eso. A utilizar productos más agradables con el medio ambiente. Esto trae 10 mililitros. Y lo que me encantó es que luego esto lo puedes reutilizar. Lo abres de aquí y lo puedes rellenar con tu perfume. Con lo que quieras básicamente. Así que eso me encanta. Porque como es la temática de la cajita. De productos que puedas reutilizar. Y bueno, vamos a poner de una vez a prueba este producto de Balance Me. Lo puedes usar tanto con el rostro limpio. Como para darle hidratación. Y dice luminosidad. Eso ya me está encantando. Porque ahora me encanta. Ay, estoy en serio. Todo lo que tiene que ver con iluminación. Pero ahora lo voy a utilizar para sellar el maquillaje. Que también es una de las opciones para usarlo. Lo que me encanta de este frasquito es que es reutilizable. Luego cuando se termina el producto lo puedo rellenar con perfume. Con lo que quiera. Y eso me encanta. Porque la cajita viene con esa temática de poder usar. De seguir usando los productos. Vamos a ver. Huele muy bien. Voy a echarle un poquito más. Para que me quede muy tacaña. Con lo que me eché. Ahora sí. Wow. Aquí lo apliqué muy cerca. Y me he bañado literal. Pero sí. Hay que aplicarlo bien lejos del rostro. Porque si no. Como que sale muy concentrado el producto. Huele bastante bien. Es un aroma muy sutil. Y hay que aplicarlo un poquito lejos. Lo que sí es que la bruma no sale así como. Sale muy recta. Un poquito. No tiene tanto ángulo. Para que abarque así como que más. Si lo aplicas muy de cerca. Te va a pasar algo como lo que me está pasando a mí. En esta zona. Que justo en las primeras aplicaciones. Lo hice un poquito más de cerca. Y aquí. Parece que sí. Que no me está. Si lo toco. Es como que me va a levantar el maquillaje. Pero. La otra aplicación que hice. Mucho más lejos. Sí que se ve una bruma en el rostro. Y me gusta. Porque le ha dejado. Como. Le da ese toque luminoso a la piel. Que me está encantando. También le doy un aprobado. Me ha gustado el aroma. Que es sutil. Y lo voy a aplicar más que nada. Por las mañanas. Cuando no tenga que aplicarme maquillaje. Cuando no me aplique maquillaje. Que de hecho sepas. En esta cuarentena. No he usado nada de maquillaje. Solo una vez. Sí. Dos veces creo que ha sido. En los dos meses. Que ya llevo aquí metida. Que no. No me he puesto maquillaje. Pero lo voy a usar cuando no lo use. Que es por lo general todos los días. Otro producto que viene en la cajita. Es esta mascarilla. Esta mascarilla es para todo tipo de pieles. Y dice que es como que. Refresca tu. O ayuda a que tu capita natural. La que tenemos en la piel. Como que la reaviva. Entonces esta mascarilla. Es la que viene en este mes. De la marca Ejeco. Tenemos este brow gel. Esto supuestamente se adapta a cualquier tipo. O cualquier tono de ceja. Y bueno bellezas. Vamos a probar el brow gel. Que viene en la cajita. De este mes de mayo. Este es de la marca. Ejeco. Este es de la marca Ejeco. Aunque así no se pronuncia. Creo que es Ejeco. Bueno no sé. No me acuerdo como se pronuncia. Pero vamos a ver el producto. Es así. Viene en este envase. Trae. Cuatro mililitros. En una cajita pasada. Vino un delineador. Vean así es como viene el producto. Vean que el pincel es bastante pequeñito. Así que vamos a ver. Se supone que esto le da para cualquier tono de ceja. Yo esta ceja ya la he preparado como siempre lo hago. Con el producto de Saison para cejas. Me falta terminarla. Pero quería más o menos que vean una diferencia entre esta. Que es la que siempre me hago con el producto que utilizo. Siempre que me hago las cejas. Y en esta cejita la vamos a hacer así con este producto. Para ver si es cierto que se adapta a todo tipo de tonos de ceja. Mi ceja es oscura. Así que vamos a ver qué tal va. Vean. Ahí es una primera. Lo voy a... Voy a removerlo un poco porque creo que sale un poco aguado. Sí, creo que lo he notado un poquito aguado. Así que vamos a revolverlo un poco. Lo voy a aplicar así directamente. Y lo noto bastante pigmentado. Se supone que esto se adapta al tono de tu ceja. Y al menos al mío. O sea, vean la diferencia. Sí que noto bastante diferencia. Luego voy a aplicar este producto aquí. Que para sellarme la ceja utilizo una cerita de Sephora. Más que nada para planar estos pelitos necios. Pero así vemos cómo funciona este producto. A ver, así a simple vista, recién probándolo, me gusta porque es bastante rápido. Es muy fácil la aplicación. Lo que no es que... Lo que no me parece, al menos por ahora, es que veo que está como que mojada. Está la cejita mojada y no le veo que haya aplanado los pelitos. Vamos a ponerlo en esta zona. Pero a simple vista parece que sí que se ven más o menos pareja. Solo que hasta este momento la veo con el producto como que un poquito más oscura que el lado de aquí, que el lado derecho. Me gustaría que me dejen en comentarios qué les parece este producto. Y si me ven una gran diferencia entre una ceja y la otra. Voy a aplicarlo aquí. Donde ya tengo aplicado el lápiz de Saison. Ahora que ya lo he aplicado aquí, me gusta cómo se ve esta cejita. Lo que sí es que el producto es bastante líquido. Entonces hay que tener cuidado al aplicarlo. Te deja un acabado natural, porque no es una ceja Instagram súper detallada. Pero si tienes pelitos, vean, o sea, los ha teñido un poco. Y sí que ha dejado un toquecito de color, pero es para una aplicación rápida. No es para una ceja así súper marcada. Aquí solo tengo ese producto y la noto un poco más oscura que este lado. Me gustaría mucho en comentarios que me dejen qué tal les parece la ceja. Si ha cambiado en algo desde esta ceja que no tenía nada, ahora tiene el producto. Si les gusta o no. A simple, mira, me toco y vean, os transfiere. Veo aquí el producto, el colorcito del producto. Así que aquí sí que hay transferencia. Y por último, este producto me encanta porque es del Dr. Lip. Este producto me ha hecho mucha ilusión en la cajita porque me encantan los bálsamos, todo lo que sea así para hidratar los labios. Me está encantando en este momento. Y lo vamos a probar juntas. Lo que me llama la atención de este producto es que dice que tiene... ¿Cómo se llama? Que tiene camote dulce dentro de esos componentes y es 100% natural. O sea que si lo abro, que lo voy a hacer, tengo que utilizarlo porque al tener componentes naturales, lo preferible en este tipo de productos es utilizarlo lo antes posible. 4 mililitros. Voy a aplicarlo como he visto en la revista que sacan un poquito. Y directamente del producto que sacan es que lo aplican en el avión. Es nada, una nada. He visto que también lo puedes aplicar así en el párpado como para darle luminosidad. Yo ahí sí que no lo sé. Ay, lo he puesto en la mano incorrecta, debí de ponerlo en esta. Ay, bueno. Con mi bebé lo voy a aplicar. El producto es bastante así, es muy denso, es bastante denso. Siente como una manteca, es bastante hidratante y al olor, siento que este olor lo he olido, no valga la redundancia, con anterioridad, pero no recuerdo así a qué producto. No huele a dulce ni a nada. Pero sí, este olorcito me trae... Me huele a algo que he probado, pero no es de maquillaje, es como de tratamiento. Creo que sí. Pero bueno, todos los productos, los componentes que trae son naturales. Me gusta porque no tiene sensación pegajosa. A mí esto de que se me peguen los labios me parece así. No me gusta para nada. Pero este sí que me gusta. Vean eso. Me he hidratado muy bien los labios y eso que los tengo bastante resecos, así que este producto me gusta. Me hubiera gustado que me deje un tinte de color, pero no le veo... No, es como un brillito y el tinte rosadito, porque aquí sí que se ve rosadito al aplicarlo, pero al menos en mis labios no se nota. De repente sí fueran así más claritos, tal vez. Si aplico aquí, aquí sí. Si lo aplico aquí sí que se ve el tono que es del envase, un tono así rosita. Y bueno, bellezas, ya vieron todos los productos que probé. Me han encantado. Debo decirles que me han gustado muchísimo todos los productos. Tenía muchísima ilusión, sobre todo con esa crema que está más de 100 euros y me quedé así como que ¡guau! Sí, que está súper cara. La cajita la verdad es que está muy bien en este mes. Me ha gustado mucho. La esponjita esa... Esponjita. Lo que vino para desmaquillar, eso lo voy a utilizar justo ahora. Voy a grabar ese videíto para subirlo en Instagram, así que si quieres ver cómo es que se usa... Si quieres ver cómo se usa ese producto, te dejo mi Instagram en la parte inferior derecha de tu pantalla para que me vayas a seguir y veas ese videíto a ver si fue un éxito o fue un fracaso. La verdad es que no tengo ni idea porque no lo he usado aún, pero ya lo verás ahí. Les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén. Espero que estén pasando una buena cuarentena rodeados de personas que realmente quieran porque esta cuarentena se está haciendo... Se está haciendo bastante larga. En mi caso no he salido hace mucho y estoy aquí 100% con mi bebé, lo que me hace mega feliz. Pero obviamente tenía muchos planes, al igual que muchos, me imagino. Pero bueno, hay que hacerlo, hay que quedarse en casita lo más que se pueda. Si forzosamente te tienes que ver que tienes que salir sí o sí, sal con tus precauciones. Aquí en España ya la gente puede salir y todo eso, pero a mí me da un poquito de respeto lo de salir. Así que si no es ultra necesario salir, prefiero no hacerlo. Me quedo aquí en casita y me entretengo como puedo.